bien pues lo que tenemos aquí es la segunda parte de este monográfico dedicado a este espectacular sampler que se llama dream fields que traducido significa campos de sueño en el vídeo anterior ya lo toqué tuve un problema con el tema de la imagen se me quedó congelado lo que es la interfaz y entonces no podía moverse como veis que me estoy moviendo ahora mismo con el ratón entonces hoy lo que vamos a tocar es los pads ya hablé un poco sobre él si queréis ampliar un poquito la locución podéis hacerlo en el vídeo podéis tocar el vídeo y bueno si comentaros que aquí tenemos la la llave de herramientas donde podemos tocar un montón de cosas yo no voy a hacer absolutamente nada y simplemente lo que voy a plantear lo que es la la ilustración con audio de lo que esto tiene dentro es una interfaz muy buena muy barata ya lo comenté y puede servir para muchísimas texturas musicales o ambientales así que empiezo ya no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.